... Cuando entro en el agua... Vamos a cambiar de información para contarles que el presidente del Poder Judicial anunció la creación de 24 nuevos juzgados de familia para atender los casos de violencia. Tras participar de un congreso de jueces en Chiclayo, Víctor Ticona informó que gestiona un presupuesto adicional para implementar más órganos jurisdiccionales. Anunció que gestionará fondos ante el gobierno central para implementar más de 50 juzgados de familia en el país. En Chiclayo, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, dijo que solicitó un presupuesto adicional de 82 millones de soles para implementar más órganos jurisdiccionales que permitan atender con mayor celeridad y eficacia los casos de violencia hacia la mujer. Nos han asignado la suma de 13 millones, con lo cual hemos creado 24 juzgados de familia que van a ver fundamentalmente el tema de violencia familiar a nivel nacional. Que hay una brecha, una diferencia que vamos a gestionar para que se complete para implementar más de 50 órganos jurisdiccionales. Agregó que en los últimos 18 meses en Lambayeque se han dictado 8 cadenas perpetuas por violación sexual, 6 condenas por feminicidio, 82 condenas por violencia familiar y 160 condenas por delitos contra la libertad sexual. Víctor Ticona participó en el IX Congreso Nacional de Jueces, que reúne a más de 200 magistrados de todo el país. Muy bien, cita la mañana con 30 minutos. Cuando entro en el agua... Cuando entro en el agua...